Música Me encanta vivir en esta magnífica ciudad. Todas las mañanas disfruto de esta increíble vista camino al trabajo, a Transcom. I this pulsating big city, I'm going to go straight forward with collective transport. We support our clients 24-7 through multiple channels such as phone, email, chat and social media. Y bueno, es bueno refrescar nuestros conocimientos de vez en cuando. El sueldo es parte importante del paquete. Con mis ingresos puedo comprar más cosas en las tiendas que en comparación con el resto de Europa Occidental. Y en Budapest hay miles de tiendas y puedo ir de compras a cualquier momento del día, a cualquier día de la semana. Y además en Budapest y en el resto de la región hay muchas actividades que puedo hacer durante mi tiempo libre. Budapest has lots of attractions. Try the view of the River Danube from Castle Hill in the summertime. Or the culinary, arts, theatre, dance and other theme festivals throughout the year. The city also offers many events for sports lovers and endless opportunities for shopping. Living in this buzzing city will give you the adventure of a lifetime. As well as an excellent international working experience. Join our international team in a friendly atmosphere with flexible working hours today. Transcom Budapest. The unbeatable offer.